Primera lectura del segundo libro de Samuel Ellos ungieron a David como rey de Israel Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron Hueso tuyo y carne tuya somos Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel Por su parte, el Señor te ha dicho Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor Y ellos le ungieron como rey de Israel Palabra de Dios Seguidamente se cantará el salmo responsorial Vamos alegres a la casa del Señor 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 Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén Vamos alegres a la casa del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Nos ha trasladado al reino del Hijo Nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor Por cuya sangre hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él es imagen del Dios invisible Primogénito de toda criatura Porque en él fueron creadas todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos y dominaciones Principados y potestades Todo fue creado por él y para él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en él Él es también la cabeza del cuerpo De la iglesia Él es el principio El primogénito de entre los muertos Y así es el primero en todo Porque en él quiso Dios Que residiera toda la plenitud Y por él y para él Quiso reconciliar todas las cosas Las del cielo y las de la tierra Haciendo la paz por la sangre de su cruz Palabra de Dios Te amamos, Señor Te amamos, Señor Según San Lucas Señor, acuérdate de mí Cuando llegues a tu reino Palabra de Dios 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 Amén Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor Este con vosotros Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía, ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena. Nosotros, en verdad, lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. Jesús, en cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria y olor a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Esta es la oración del buen ladrón, aquel malhechor crucificado junto a Jesús, que en el sufrimiento, en el momento final de su vida, se encuentra con Jesús, reconoce su pecado y confía en la misericordia de Dios y se dirige a Jesús sin ninguna pretensión, sino con toda humildad, pidiéndole que le perdone, que le acoja, que se acuerde de Él cuando llegue a su reino. Por el contrario, el otro ladrón o malhechor están viviendo la misma situación y lo único que se le ocurre es blasfemar, maldecir a Dios, meterse en contra de Jesucristo y decirle, pero si tú eres alguien, sálvanos. Señor, estas dos actitudes se dan en nuestras vidas. Hay ocasiones en que el sufrimiento, la dificultad, la contrariedad, los problemas, nos acercan a Dios y acudimos con humildad, Señor, ten compasión de mí, perdóname, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y otras veces, sin embargo, esa contrariedad, enfermedad, problemas, nos hacen protestar, hacernos rebeldes y quizás sin llegar a tanta blasfemia, pues pedirle cuenta a Dios. ¿Es que no me porto bien contigo? ¿Es que no cumplo los mandamientos? ¿Y por qué me ha tocado a mí? ¿Y por qué así? Y, como veis, el sufrimiento puede llevarnos a una postura o a otra. La una es una postura de salvación, de esperanza. Es hacer de la necesidad virtud y convertir la circunstancia que uno esté viviendo en ocasión de gracia, en la humildad, en la confianza, en la oración, en la petición a Jesucristo. Y la otra, pues es esto, es estropearlo más todavía, porque además de haber ofendido a Dios y al prójimo, encima le pedimos cuentas a Dios y ofendemos a Dios de múltiples maneras. Hoy celebra la Iglesia en todo el universo la fiesta solemne de Jesucristo Rey. Estamos en el último domingo del tiempo litúrgico. El próximo domingo ya es primer domingo de Adviento, primer domingo del año litúrgico para prepararnos a la Navidad. En este último domingo del año, como que resumimos todo lo que hemos venido celebrando a lo largo del año. Jesucristo nació, siendo Dios, es eterno, ahí no nació. Se hizo hombre en las entrañas virginales de María, su madre virgen. Y ahí se hizo hombre como nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Y vivió y creció y convivió en la vida de familia, santificando esa realidad tan bonita que es la vida de familia. Y cuando llega a mayor, ponen como los 30 años, pues sale a predicar el reino de Dios, las parábolas del reino, las bienaventuranzas como carta magna del reino. Cuando él le piden, enséñanos a rezar, pues nos enseñó el Padre nuestro, en el cual repetimos, venga a nosotros tu reino. ¿Qué es esto del reino de Dios? Pues es un reino de amor, de paz, de verdad, de justicia, como rezamos en el prefacio de esta misa. No es como los reinos de este mundo, que se conquistan por la violencia, por la fuerza, por el poderío. No. Cuando Dios ha establecido su reino a lo largo de la historia, y sobre todo en Jesucristo, lo ha establecido con una propuesta de amor. Jesucristo, desde la cruz, es rey del universo y de nuestros corazones. Y su propuesta no es ni para violentarnos, ni forzarnos, ni obligarnos. Podemos, sencillamente, abrir de par en par su corazón, lleno de amor y de misericordia, para que nosotros, sea cual sea la situación que estamos viviendo, podamos decirle como el buen ladrón, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Señor, ten compasión de mí, perdona mis pecados, dame tu salvación. El reino de Dios se ha realizado en Jesucristo. En él se identifica este reino y llegará a su plenitud al final de la historia. Celebrar la fiesta de Jesucristo Rey es reconocer que queremos ser de Jesucristo, militar, bajo su bandera, por seguir con el lenguaje militante, que queremos ser de los suyos, que queremos vivir, tener sus criterios de pensamiento, sus intereses, sus amores. Todo eso que en el corazón de Cristo está palpable para todos nosotros, queremos apropiárnoslo y seguirle por el camino de la salvación. Ya la primera lectura habla de esto, de un pueblo que busca un rey, el pueblo de Israel, que quería tener un rey propio, pues el rey emblema, diríamos, y paradigma o ejemplar, es el rey David. A él se refiere esta pequeña lectura del profeta, el santo rey David, que fue gran pecador y se arrepiente de su pecado y recibió de Dios el perdón y la misericordia. Sí, Jesucristo nos llama a su reino, sacándonos de las tinieblas del pecado y del error y trasladándonos al reino de su hijo querido. Se refiere a él mismo, Jesucristo. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo. Hemos escuchado en la segunda lectura. Él es imagen de Dios invisible. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero por el misterio de la encarnación, este hijo ha llegado hasta nuestros ojos, hasta nuestro corazón. Podemos palparlo y ver que Dios es amor. imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Él es el centro del cosmos y de la historia. La historia se divide en dos. Antes de Jesucristo, después de Jesucristo. Y quieres ser el centro de tu corazón. ¿Quién es el centro de tu corazón? ¿El dinero? ¿Los placeres? ¿Pasártelo bien? ¿La fama? ¿El poder? Jesucristo quiere entrar por el amor, sin forzar nada, para hacerte feliz si tú le colocas en el centro de tu corazón. Amar como Él ha amado, acercarte a los demás con la misma actitud de solidaridad y fraternidad con que Él se acerca a nosotros. Estar atentos especialmente a los más necesitados para echarles una mano. Esto es el reino de Cristo. Por eso, en esta fiesta de Cristo Rey, pues le aclamamos, como hicieron aquellos niños hebreos al entrar Jesús en Jerusalén. ¡Viva, Osamna, al hijo de David! Estaban diciendo, este es el Rey, el nuevo Rey, que va a salvar a las naciones. Jesús durante toda su vida procuró que no lo aclamaran como tal, porque la gente se iba a confundir. querían aclamarlo como rey, después de haber multiplicado los panes y los peces, y Él se escabulló y se fue al monte. Solo deja que le aclamen como tal cuando entra decidido en Jerusalén para morir en la cruz. y Pilato, en el juicio, le preguntará luego, ¿tú eres Rey? Y Jesús responde, sí, tú lo has dicho, y he venido para eso, para ser testigo de la verdad. Es incompatible las mentiras que nos montamos en nuestra vida con el reino que Jesucristo quiere implantar en nuestros corazones. Al final, en la misma cruz, tendremos en casa algún crucifijo, alguna estampa, y por todos los lugares, pone un título, Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Inri, Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Pues nosotros en esta fiesta le decimos, Señor, yo quiero que tú seas mi Rey, y queremos que tu Rey no no sea solo algo individual, del corazón, del alma, sino que tu Rey no se extienda en la sociedad. Que venga a nosotros tu Rey no, y se instaure la civilización del amor, no la del odio, ni la competitividad, ni la envidia, ni el poder que machaca, el más fuerte al más débil. Tu reino es un reino de verdad y de gracia, de santidad, de justicia, de amor y de paz. Junto a Jesús, rey, está su madre, la reina, a quien él ha coronado, y la ha llenado de la gloria que él mismo ha merecido por la cruz y por su resurrección. A Jesucristo, bendito, nuestro Rey, le decimos con el buen ladrón, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Que así sea.